Apenas el 38% del total del ganado que hay en el estado se reproduce, lo que representa pérdidas económicas para los empresarios ganaderos. Lo anterior fue precisado por Adip Olvera Abut, director de Especies Mayores de la Secretaría de Desarrollo Rural, quien mencionó que para evitar esta situación, actualmente desarrollan el programa de incremento a la productividad que pretende capacitar a este sector. Se hizo un estudio, trajimos especialistas de Cuba, donde evaluaron y diagnosticaron la condición actual del acto ganadero. ¿Solo el 38%? De cada 10 vacas, paren de 3 a 4. Entonces, eso es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque las variables que pueden intervenir en que para o no, o que se dé ese porcentaje, son muchas. Detalló que en primera instancia, diagnostican las causas de la falta de producción, a fin de hacer frente a esas carencias y buscar opciones de solución. Puede ser deficiencias de minerales, por ejemplo en la zona norte, deficiencias de pasto, la deshidratación. Un bovino consume alrededor de 80 a 100 litros de agua por día, y si decimos que donde se desarrolla el feto es líquido 100%, entonces a la falta de agua, el proceso de deshidratación, afecta también al feto. Entonces, todo esto va de la mano. Olvera Abut mencionó que esta capacitación se otorga a grupos de 10 ganaderos, y se pretende que en un lapso de 6 años, capacitar al mayor número posible. Indicó que los productores deben aprender a seleccionar los vientres, palpar y detectar que el animal esté en óptimas condiciones para engendrar, así como decidir si la producción de reces será vía inseminación artificial, o por el uso de sementales. Que podamos decidir la época en que deben de parir los animales, que no paran esos animales en la época de secas, que no hay alimento, que se sufre para esa parte, y que los animales no alcanzan la talla y el peso que se busca. Por un lado. Por otro lado, también se afecta la parte reproductiva. Si se ponen a monta 10 vacas, pues la probabilidad de que queden el 50%, por lo menos, es muy bajo. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.